Quiero que me rompas el hocico a chupetazos Quiero que me sometas y amarres de los brazos Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios Inolvidable para siempre Nipple contra nipple o acostados de cuchara Empunados con tu cara frente a mi Y a través de tus ojitos rasgados que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Y diseño una caricia, suaves trazos Y la aplico con cariño y sientas bien rico Con mordidas y besitos afrodisiacos Tú eres mi amor, mi inspiración Nipple contra nipple o acostados de cuchara Empunados con tu cara frente a mi Y a través de tus ojitos rasgados que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Y a través de tus ojitos rasgados que son de tu outgoing mi preciosa chiquita, compañía favorita, lo perfecto de mi realidad, el trigger de mi felicidad. A veces me pongo a pesar de las vidas que se vuelven atrás y tendrán otra oportunidad. A veces me pongo a pesar de las vidas que se vuelven atrás y tendrán otra oportunidad. Hubo una mujer que miró hacia atrás, Dios la convirtió en estatua de sal. Ok, hermano, no me iré atrás para que no te conviertas en estatua de sal. Música Yo sé que Dios es amor y que ama al pecador, pero hay de aquel que pone su mirada hacia atrás. Yo sé que Dios es amor y que ama al pecador, pero hay de aquel que pone su mirada hacia atrás. Hubo una mujer que miró hacia atrás. Dios la convirtió en estatua de sal. Música Oh, querido hermano, no me iré atrás. Música 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 En casa me dicen que no puedo salir, que, 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 que la noche no es joven, que no es para mí. Música Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Música Música En casa me dicen que no puedo salir, que, 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 que la noche no es joven, que no es para mí. Música Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Soy, 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 soy una punk. Soy una punk. Y tengo un perro con el pelo azul. Música Música Las clases me aburren y me pongo a pensar que, que, que llevo el pelo naranja y una cresta detrás. Música Música Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo, yo, yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Soy, 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 soy una punk. Soy una punk. Y tengo un perro con el pelo azul. Música Si tú me vienes hablando de amor, que duras la vida pues caballo me guía. Música Permíteme que te dé mi opinión. Música Mira y me dices que te den por culo. Música 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 Antes de acostarme con quien me hable del mañana. Música Música Prefiero joder con el ejecutivo. Música Que te dan la pasta y luego pasa el olvido. Música 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 Te digo un deseo de todo corazón. Música Quiero meter un pico en la polla. Música A un cerro que arroja llamado un riz. Música 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 Bacalao, 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 bacalao. Música Ha llovido todo el día y pobrecito está en la calle, no ha podido cobijarse y por eso bacalao, 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 hasta los huesos bacalao. Música 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 Música